Este camat simplemente es un instrumento de paz, es el intento de dignificar el ser humano. Será el Estado humano, el Estado que le entregue la mano y le pida perdón al marginado y a la marginada, al excluido, a la segregada, a aquellos por los que vale la pena luchar. Que ojalá este Estado con ese camat no solamente se quede en ese camat, sino que pueda renovar toda la zona, pueda construir los alojamientos, pueda construir los baños públicos, pueda construir los restaurantes, pueda construir los jardines infantiles, pueda construir las escuelas. Queremos recordar que no basta el uniforme o las armas, que no basta la represión o el bolillo, que aquí lo importante en la Bogotá humana ya no es tanto el uniforme, sino el amor. Canal Capital. Televisión más humana.